Música Comienza con la capa base Música Pinta tus uñas con esmalte color hueso Música Agrega un esmalte rosa metálico horizontalmente Música Aplica pegamento para uñas y coloca un corazón de perlas 3D Música Agrega un poco de top coat en el centro y coloca un corazón rojo Música Aplica glitter sobre las puntas que quedaron libres Música Para el resto de las uñas agrega una capa de top coat que se tarda en secar Música Aprovechalo como pegamento Música Y comienza aplicando perlas y piedritas como se muestra Música 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 Finaliza aplicando capa protectora para sellar y proteger tu diseño Música 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 Muchas gracias por ver Música Música Suscríbete para ver tutoriales nuevos de diseños de uñas todas las semanas Música 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 Música